principalmente a ti musicólogo súmense a la lista súmense que así nada más tenemos que hacer una sola tiradera un psicólogo a usted mire lo voy a mirar bien porque revise la entrevista de nuevo y mira a ver si eso fue lo que le preguntan a usted usted está contestando vaina que ni le preguntaron yo oye algo niño en la casa es tu mensaje general a ustedes muchachos no ustedes los raperos los raperos de mentira que tienen el movimiento hay que ver cuáles son los logros ustedes tienen porque era pero de verdad que sí que uno le da su mérito y tienen su silla tienen su faja por ustedes lo que tienen silla plática nosotros lo que se la andamos rompiendo no que yo quería contar gente yo quería contar gente pero tal gente no me respondió no a los días y sigue plática rota para ese día y gusta mucho no no que yo soy supuestamente más respetado pero cuántos no te ha pegado no yo no he pegado ni un cuánta guerra está ganado no yo voy a ir con dos agentes pero esa gente fue en dembow para ese día y esa silla de plática está rota también nosotros no andamos en sentimientos andamos rebeldes últimamente lo menos ustedes tienen que hacer joder conmigo porque yo estoy fresco de verdad y le estoy diciendo la verdad y ustedes saben que no es mentira hablamos ahorita que estoy medio ocupado no me esforcen mucho ustedes saben que lo que es un psicólogo a usted mire lo voy a mirar bien yo no tengo una personal contra ustedes pero si no hay que saludar tampoco se le saluda sepa que usted lo tenga en su mente pero usted dio su opinión y yo la repete ahora respeteme la mía para que claro porque revise la entrevista de nuevo y mira a ver si eso fue lo que le preguntan a usted usted está contestando vaina que ni le preguntaron y por salido que uno le monta a su piel y le dice sus ojos y sea la nueva vaina ahora andamos rebeldes el nuevo código andamos rebeldes los chicos rebeldes ya ustedes saben andamos rebeldes ahí le deje espalditoria a ustedes para que se cubren y deducan si lo que yo estoy diciendo mentira analícenla primero y denle para allá tienen todo pero se sofocan con el que no tienen nada de boca es que yo tengo mi valor si te me tira te la dejo y le deje espalditoria a ustedes para que la analicen no oyeron para que la analicen pónganle atención principalmente a ti musicólogos hay una que me gusta mucho que dice que yo no tengo nada personal contigo pero si no hay que saludarte no se te va a saludar se va a que tú lo tenga en tu mente revisa que te la deje ahí de que tú la vea yo la voy a borrar yo sé que tú me tú me chequea bien de que tú la vea yo la voy a borrar ya tú sabes y no en la casa no de boca la autoridad súmense a la alita súmense que así nada más tenemos que hacer una sola tiradera oyeron ya ustedes saben ahora morita ahora morita